Si me ves otra vez perdido, abandonado No tengas temor, asómate a mi lado Dime algo que me aliente No te quedes callado, no, no, oh, no, no Cada vez que te veo, que pasas de mañana Y te quedas mirando con tu cara tonta Yo sé lo que tú piensas, lo veo en tu mirada, oh, no ¿Qué sería de mí si no estuviera aquí? Y si algún día mi lugar te tocara a ti ¿Cuántos se detendrían a brindarte su amor? ¿Cuántos intentarían calmarnos el dolor? ¿Cuántos intentarían calmarnos el dolor? ¿Cuántos intentarían calmarnos el dolor?